Buenos días vaquerones de aquel lado del monitor Un cordial saludón en este mes de mayo Que me desmayo con este puto calorón que está haciendo Valis Saludotes para todos Que lunes ya de iniciar labores Dirían los del H Ayuntamiento Saben que se pega todo cuando Cuando tú no morrío Y empiezan ellos con sus papononas de este tamaño Esos pinches mentirotas que se avientan Los del H Ayuntamiento Pura mentira los de la Presidencia Municipal Bueno ese es otro pinche asunto Aquí Si ven ahí donde está señalando este dedo Este ded dulce sueco Ahí ahorita le vamos a poner unas capas Tapas, capas, tapas Como la conozcan Aquí pues son tapas pues Unas tapitas Se levanta el murito Y arriba se adorna con la tapa Y entonces aquí ahorita voy a ejecutarme unas Para que miren como las voy a por ahí A colocar en este muro Que en este lunesito Vamos a ponerle su tapita A ver que tal nos va Porque hay un pronóstico de lluvia Bastante elevado por ahí Eso de las 2.60 más o menos Y ahorita pues ya son las 9 apenas 9 AM Esperemos que nos dé chanza Y a ver que tal nos queda Entonces les convido Les invito Les exhorto A que se queden por aquí En esta transmisión Para que miren Y le den por ahí Miren Ya saben Entonces ahorita regresamos ya Con las escenas correspondientes Mis chingones Ahí los dejo entonces Para que disfruten Y nos vemos en el siguiente De una vez Es entrada y salida Porque como casi no hay mucha chanza De estar este Dialogando Ni dando muchas Este Como se dice Ni detallando pues mucho O sea Ni que Ustedes saben hombre Ya para que les cuento Entonces así que ya saben Mis chingones Ahorita aquí voy a poner La camarona Ya como ve por aquí El foro 3 De San Ángel Que televisa A ver si no me La hacen de a pedo Por decirlo Y ahí tengo todo listo Y pues la mezclona Aquí están Miren 12 paladas de arena 12 de arena Media bolsa de cemento Como 3 cuartos de cubeta de agua De esas de A 20 litros Más o menos Entonces ahorita Ahí estamos Ya saben Ya les dije Este es entrada Y es salida Del video Porque Pues ya cuando Me aloco Me 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 atrapó Ahí pegando piedras Y no tengo Mucha chance De estar ahí Este Pausando Poniendo Play Cortándole Muchándole Quitándole Poniéndole Así que de una vez Así que de una vez A ver Que tal Me va con este Calorón Mis chingones Chao Y wow Ahí estamos Mis vaqueros Yiren Aquí Voy a empezar Con la primera Que sería aquí Y voy a bajar Por aquí El aparato De transmisión Para que vean Cómo voy a ejecutar La primera Aquí lo voy a dejar Porque Quiero que miren Cómo la voy a Cómo la voy a Facturar Que ahí despensen El ruido Mis chingones Entonces aquí Miren Voy a Voy a agarrar Esta guapa Esta guapuris Entonces vamos Por ahí Voy a poner Mi mascarilla Pues que va Va a salir Polvo Ponen Mi máscara Lo que va a salir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Entonces déjenme acomodarla por aquí para que vean lo que sigue. Gracias. 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 Gracias.